Hola a todos, mi nombre es MalaFama y ahí en este vídeo voy a utilizar un vídeo cortito de Gears en la partida de Rey de la Colina pero más que nada no quería hablar sobre eso, quería hablar de un tema que me han estado preguntando muchas personas muchas personas me estuvieron agregando por el Xbox y no puedo agregarlos a todos y mucha gente me dice que borre amigos que tengo y la verdad creo que no es el caso pero bueno, voy a intentar ver cómo funciona de esta manera me creé una cuenta de Twitter no tenía y bueno decidí, como vi que muchos youtubers también lo utilizan así y mandan un mensaje cuando van a hacer un Open Lobby y así invitan a gente, a sus suscriptores y los invitan ahí al momento, es más rápido y no hay que estar agregado a la cuenta del youtuber que sea lo creo que es algo muchísimo más fácil bueno, ya me comentarán ustedes qué piensan de esto si creen que hay otra manera de hacerlo me ponen un comentario abajo y yo voy a ir mirando todas las opciones que me pongan ustedes y bueno, voy a poner la cuenta de Twitter abajo en la descripción ustedes me siguen ahí y bueno, yo ya de ahí cuando pueda ser un Open Lobby también tienen que recordar que yo mañana, esto lo subo el martes lo hago el martes y lo voy a subir ahora en un ratito así que el miércoles voy a viajar yo y voy a estar probablemente dos días inactivo hasta que instalo todo en voy a viajar a Estados Unidos así que hasta que instalo todo solo voy a estar dos meses así que ya después voy a volver pero bueno, lo que me va a llevar a instalar el HDR, todo, las Xbox me va a llevar unos días porque también voy a hacer otras cosas pero bueno, pero en cuanto pueda ya voy a empezar a subir vídeos otra vez, voy a empezar a jugar y también voy a empezar a subir vídeos del modo offer 3 cuando esté por allá y bueno, eso sería todo quería agradecerles a toda la gente nueva que pasa por el canal toda la gente que me puso comentarios, yo los leo todos lo que si no puedo contestarlos todos, intento contestar los que puedo y bueno, la verdad que eso, muchísimas gracias estoy muy agradecido a todos los suscriptores toda la gente que se toma el tiempo de suscribirse la verdad que significa mucho todos los me gusta de los vídeos para mí significa muchísimo y bueno, eso fue todo gracias por el vídeo y hasta luego